24, 25, 26 de octubre, Cumbre Juvenil por la Paz, Rosario 2014, recitales, humor, conferencias, plenarias, arte, oradores. Estamos acompañados de la mano de Dios. En este compromiso, te puedes salir a las calles, al lugar donde hayan los apuntes. ¡Vaya en Cristo, liberación! ¡Vaya en Cristo, vida nueva! Inscribite 0341-482-4519 Facebook.com barra Jóvenes de la Yema Organiza Iglesia Evangélica Misionera Argentinas Invita Canal Luz